La 4ª Brigada Aérea de Casa Una unidad que es histórica en esta provincia Y podemos decir que es una unidad sanmartiniana y nyuberiana Porque sobre estos mismos predios que estamos aquí Acá se preparó el ejército de los Andes Que luego encontraron pertrechos cuando se hizo esta pista Allá por 1909-1911 empezaron los primeros vuelos acá en Mendoza El primer piloto mendocino fue Mario Casale Que partía de este mismo terreno que estamos aquí Allá por 1928 se transformó esta tierra de acá Que fue donada por la provincia de Mendoza Como grupo de observación del ejército Posteriormente en 1933 pasó a llamarse Base Aérea Los Tamarindos Después el 15 de marzo de 1949 pasó a llamarse 4ª Brigada Aérea O sea que este año nosotros hemos cumplido los 60 años De esta brigada que ha tenido muchos aviones Pero uno de los más emblemáticos es el Skyhawk El A4C con la cual fueron nuestros pilotos a Malvinas Y de esta brigada tenemos 8 héroes de Malvinas Estos héroes son los que nos dan luz a la gente joven Gente joven de todo el país que viene a realizar a esta escuela La escuela de caza para poder recibirse como pilotos de combate Los pilotos que pasan por la escuela de aviación y se reciben como pilotos Para ser pilotos de combate deben pasar por aquí O sea que son gente de todo el país que pasan por esta única escuela de caza Que tiene el país que luego irán a volar distintos aviones de combate Como el Mirage o como el A4AR que se encuentra en Villa de Reynos O nuestro querido Pucará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!